Ahí les pasé, Host A veces en veces ya están ahí Va a arrancar el partido Vamos Ya estoy entrando Bueno, ya estoy, ya les pasé, ya les pasé Así que Ya está por arrancar el partido Arranca, ahora sí Ya mueve la pelota, va a salir Fenix, va a salir Cres, John, Zen y Alfaro Cres, el partido ¿Qué cosa? Que son Fenix contra Fenix contra Leones United Team Ok Y por parte de ¿Te gustan las casacas? ¿Cómo? ¿Te gustan las casacas? Las casacas, las negras con naranja ¿Quiénes son los Leones Team? Leones United Team, sí, sí, sí Va a salir Leones United Team Con Eusebio, Zanobo Lauti y Bender Tenemos un partidazo, el primer partido Lo ganó Leones United Team 3 a 0 Pero estuvo bastante peleado el partido Y acá, bueno, veremos Tiene que ganar sí o sí Fenix Para lograr Atención, se viene Usebio, Usebio, Usebio Acá tiene que ganar Perdón Atención, se viene Bender Atención Uy, arrancó picante Lute Acá tiene que ganar sí o sí Fenix Para lograr un tercer partido Bueno, así funcionan los play-off Así que tiene que salir con todo Fenix A comerse la cancha La tiene Lauti y va a ser Zer Arrancó el Monsignante y el juego Arrancó muy lindo Leones United Team Atención, se viene Zane Se viene Zane y puede salir 1-0 Se viene Zane 2 contra 1 Zane para John, John, John Ahora Zane Ay, se complicaron un montón Pero le tira al Faro, al Faro, al Faro Que pelea contra Eusebio Al Faro Saque de arco Se complica Eusebio Si le tiraba al Faro Si le petaba a X Podía ser en quilombos La tira a Eusebio Es Eusebio que saca Va jugando para Zen Zen ahora que recupera No puede contra Vender Zen que va girando Zen que gira nuevamente Las gana Le cuela con 3 3 ahora lo usa Muy bien a Vender Saca 3 para Zen Zen ahora tira a centro Para el Faro Al Faro No llega el Faro No llega el Faro Se salva Se salva La tiene Lauti Lauti te llevo con delay Amigo La tiene Lauti para Vender Vende para Sanobo 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 La peor Como la tiene Zen 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 Y se juega ahora Se le pone bien la partida La tiene 3 La saca ahora Le queda Zen Zen ahora que la va sacando para medio No se compliquen con eso Muchachos La tiene ahora Va saca Zen nuevamente Y la que no le Zen que saca para Lauti Para Lautaro Perdón Para el Faro Uy me arrego confundí Lauti Lautaro La tiene Lauti ahora Lauti pero usa Ahora si Lauti lo usa Cres Va jugando Eusebio Vender tira centro No está Morata muchachos Ojo que no está Morata En loot Raro No está Morata La tiene Zen Zen por el Faro El Faro que traba Le queda Sanobo Pero que pierde Va a ser lateral para Fenix Lo va haciendo Zen Al Faro Tira centro Eusebio aquí la Ay Le da arco Pero bueno La saca Eusebio Y tiene Sanobo Sanobo para Eusebio Eusebio ahora que juega para Lauti Lauti que va despejando esa pelota Para Vender La tiene 3 Cres que lo intenta usar Lauti no puede La tiene John Que lo usa Excelente La tiene Zen Zen que juega Para John John para el medio Traba Tiene Sanobo La tiene que John ahora nuevamente Gana John excelente Burre en medio Con pista De Fenix La tiene Zen para John John tiene centro La recibe Tira centro Allí para el Faro Otra va sacando Lauti Zen que traba Gana muy bien Zen Arrancó bien Fenix Arrancó arriba Fenix La tiene John Tira el centro Ahora Autaro Autaro Juega para atrás No puede La tiene Vender La tensión Se la hacen bien Puede ser esta Y se escapa Vender Se escapa Vender Ojo con esta Se tiene Vender Vender Corre para adelante Si La tiró medio mal Y va a llevar Zen A esa pelota Era linda Lindo Che Pero no pudo Cumplir La tensión Que prisionada Vender Se complicaba Y la tiene ahora Tres Tres que lo usan En el Auti Va a ser La No tiene Zen ¿Qué pasó? A ver Qué emocionante Ambos equipos Arrancaron Muy picante Ahí está No perdón Si me había Salido El celular No se que pasa Bueno No hay pausa Usaron el partido ¿Qué dicen? Me parece Que van a meter Un cambio Hay cambio Opa Hablen etiquetado Dejen Se le pinchó A la rueda Y no pudo llegar No En serio Pobre Morata No boludo Sin cambio O no Sin cambio Morata abandonó Dejen que Bueno Bueno a ver Hay cambio O no hay cambio ¿Quién quería hacer cambio? ¿Qué needs? No se Vi algo De que querían sacar El faro O algo así No se No hay cambio Pero el faro Pero el faro Está hace tan Segundo ¿Qué? ¿Qué? Bueno Ahí ven Como voy a buscar Una vaca Una vaca Una vaca ¿Qué? ¿Qué? Están pidiendo Uh Becker Me cagaste Mi minuto de globo Le iba a re Iba a re ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Igual me pierdo Igual me pierdo mucho Con los nombres La tiene Sanogo La lleva Lauti Pasi pa B1 La tiene Uy Vender Vender Allá Vender La saca Jess Al faro Contra B1 Amigo Me cuesta una banda Hacelo vos Los nombres Me confunden Demasiado Uy La tiene Vender Ahora Vender Que presiona Vender Que presiona Contra Cress La tiene Vender Va a ser lateral defensivo Para Fenix No va haciendo Zen Zen que juega para el faro El faro que pone el cuerpo Pelea contra Sanogo La tira para atrás Juega para Zen Zen para Cress Cress que le abre con John John Que veremos que significa John La tiene adelante Es buena Es buena Ojo con esta La tiene Cress Cress ahora sacó El faro Estuvo lento Cress No se animó a sacar Martín del faro El faro al centro Corre 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 Benitz Que arrancó picante Arrancó bien arriba El equipo de Mattitz La tira de John Con el John Que le arrancó LUNA 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 Increíble llamada Increíble atajada Épica salvada De Eusebio Salva a su equipo De Luba a cero Excelente Para Eusebio Se viene Contra Se viene Se viene Vender Se viene Vender El perro Llegando Que se salga Sin inconvenientes Vamos a las mejores galletitas Madre 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 Y en Argentina Aquí de Lauti Lauti que saca Se la deja Sanado Sanado Que juega para Vender Vender Que juega para el medio Le queda a Eusebio Eusebio que va a jugar Para Lauti Lauti que la conduce Lauti que va a jugar Para el medio Maga Que no puede Contra Senna Se va a tener Para Phoenix Amigo Que increíble atajada Eusebio Que salva a su equipo Del 1 a 0 Épica Increíble Esa salvada Que puede costarle La clasificación Al final Increíble La idea Esa Chat del juego Si La tiene Vender Sanado Tiene centro Cres, 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 cres Cres que la regana Cres que la regana Casi entrosipa Sanado Esa tienda Tiene el sol La tiene el faro Bigotea el faro La tiene John Ahora la tira para grande Para el faro Veremos quien Que al faro Uy al faro Uy al faro Uy a Uy a Al faro que va a tener Un corner Arranca el uruguayo Ay le ha perdido el faro Ay al faro Sanado Vender Presiona Sen Sen que no puede Vender que gana La tiene Sanado Sanado Para Vender Vender Que juega Ahora para el medio No puede llegar nadie Y va a hacer Esa pelota Recupera Nauti Nauti que juega Con la con Sanado Pueda poner el cuerpo De faro Pelea Le queda allá A Vender Vender Muy bien Porque regresa Recuperando Sanado Que abre para Ucevio Ucevio Que abre para Nauti 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 No llega esa pelota Cres que traga Cres que se complica Vender Vender para Nauti Cres que la va acertando En un momento La tirada Ahora para Fenix Lo va haciendo Lo va haciendo Es un jugador importante En esta formación La tiene el faro El mismísimo El mencionado El faro Que va intentando ganar Ganaba muy bien el faro Pero la perdió John La tiene Vender Vender con Sanado Sanado Que abre para adelante Cres que la regala Va a ser lateral ofensivo Para Dior No va haciendo Vender Vender que casi amada Sanado Sanado Para Vender Vender que recibe Puede atrás Para Nauti 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 Sanado Tiene el cuerpo La herida Si la dejaba No petaba X La tiene Sanado Sanado Para Eusevio Eusevio Que va para Nauti Nauti Quiere R La X La tiene John John que pelea nuevamente Está peleador John Hoy está modo guerrero John Está yendo a trabar todas La tiene John Ahí se confundió con la X La tiene 3 3 que se comunica nuevamente La va sacando el corner Está muy complicado Eso La tiene ahora El corner Es corner No pidieron P No pidieron P Para mí esto es roja Penal 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 Están tirando indicaciones Desde el bar Desde el banco De los DT El Matrix Está diciendo Alfaro Que es un jugador Importante Que active Es un jugador Determinante Para el partido Que tendría que estar Activando ¿Cómo lo vemos Ese partido? ¿Cómo lo ves Al equipo de Fenix Que tiene que ganar Sí o sí Este partido? Lo veo muy bien Alfaro Es un jugador Que juega Persigue la bocha Capaz Tiene su momento Donde decaga un toque Pero es un buen jugador Siento que le falta Esa inspiración Siento que le falta Esa presión Que le mete el DT Para sacar Su máximo potencial Esa es la presión La luna ya quedó Democion Por el turno De la gente Está haciendo un buen partido Fenix Perdón Estoy con una dificultad Pero todavía no pide Atención Cerco Un partido Juego en Korn Tiene Lauti De centro Cres que la va sacando Que queda Sanogo Sanogo La pide Sanogo Es que se va Y pila Saca en la línea Zen Va a ser Corne 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 No va a ser la party Corne que le busca Vender Repito Juego en Korn Juego en Korn Juego en Korn Era linda Línda Línda El chico en Nive Va del 6 Mejor dicho La tiene Kress Kress que saca No puede ser Va a ser la tirada Ahora lo va haciendo Sanogo Sanogo para Mender Mender Que va echando para atrás La busca Slauti Esa muy linda Tira el tiro Cura Teo que Sanogo 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 Que va para Eusebio Eusebio Ahora queda Tengo para Mender Mende Para Sanogo Sanogo Para Eusebio Lindo toquetea León en Jamei De Team Mende Mender Ahora que pelea Siente Traga Hacer Corne Ah no Perdón Traga Para Fenix Sacaba mal Mender No tiene Faro El Faro No puede Es como la que pelea Le queda 3 Ahora nuevamente Tres Quilagados Son Ay Por eso Se complica Se complica Mucho El arquero Saca a Sen La saca ahora John John Que avanza Para la pelota Se la deja Sen El defensor Que conduce No llega Va a ser No tirar Para Bones No tiene Nauti Nauti Que se haga vuelta Puede Ahora para el medio No puede Le queda A Sen Sen Que va buscando Para John Nauti Siente Que pita el Faro Como espalda el Faro Ahí tiene Sen John 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 que recibe John que le quida Para el frente Para el Faro Una linda John picaba El Faro Ahí tiene Faro Hay Faro Lo que pudo haber sido El gol De su derrota Y parcialmente Si La tiene al Faro Al Faro Al Faro Que juega Para el medio Para Cres Cres Que la La recibe Va conduciendo Cres La finta Para Sen Sen ahora Que no puede La pierde Le queda vender Mete Pase para Nauti Está Nauti Está Nauti Está Nauti Está Nauti ¡Pega Nauti! No, pase Ay, era linda La intención Pero no llegó Contra Sanobo Ahí tiene John John que pelea John que gana Muy bien John que va jugando Con el Faro El Faro Que la pierde Ahora contra Sanobo Si, se avivaba Nauti Era buena la oportunidad Para Leones La tiene Nauti Eusebio Eusebio Que finta Atención Le queda a John ahora John que juega Para el medio Al Faro Sen que no puede Despejarla Le queda a Eusebio Nuevamente Eusebio que juega Para Vender Otra vez para Eusebio Eusebio que se entra Recupera Cres Y ojo con esta Y se viene a contra Se viene Cres que juega Corta Muy atento Eusebio Excelente el corte La tiene Sen Al Faro No llega a esa pelota Al Faro que no puede Ahora Sanobo Que va jugando con Vender Vende otra vez con Sanobo Al Faro Al Faro que juega Para el medio Para John No le queda Ahí queda Eusebio Eusebio es un Descontrol este partido ¿Cuánto agregó el voto amigo? No tengo ni la menor idea No estuve prestando atención al chat Ya te digo Agregó 41 segundos La tiene Vender Vender, 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 Vender Corner Es corner Es corner Es corner Es una de las últimas El primer tiempo La tiene Vender Vender Tiene el centro Última jugada del partido El primer tiempo El primer tiempo El primer tiempo Última jugada El primer tiempo No, no Ahora sí Es la última Ahora sí La tiene John John que va jugando esa pelota John que lo busca Corta Ahora sí Si sale Termina El primer tiempo Terminó Nos vamos Al segundo tiempo Está hermoso el partido Está hermoso el partido Por ahora Igualado Mentira ¿Viste lo que puso? ¿Crees? Lo quiso etiquetar a Mates Amigo del paro Es horrible Le puso Pero no anda El privado Bueno Ahora sí Va a arrancar El segundo tiempo Hay cambio ¿No? Hay cambio ¿No? Hola Melia Bueno Va a arrancar Ahora sí El segundo tiempo De este gran partido Cuando manden Los capitanes Se escucha desde las gradas Como gritan Se entrega a la nena A la puta que te parió Becken Se escucha desde las gradas Becken Andan gritando de las gradas Se entrega a la nena A la puta que te parió No se mueren No se mueren Los hinchas Hermana Están preguntando Por la hermana Son unos desubicados Los hinchas Andan preguntando Por la hermana Trega a la nena Trega a tu hermana La puta que te parió Trega a tu hermana Falta Kress Que relobió Bueno Adentro Kress Ahora sí Se va a retomar El segundo tiempo Nat Fulbanyok Está lindo el partido Muchachos Recordamos Recordamos A lo que están viendo Recordamos Que el primer partido Lo ganó Leones Unite El Team 3 a 0 Y este partido Va 0 a 0 Tiene que ganar Si o si Fenix Para lograr Así Conseguir un partido De desempate Que sería el partido Número 3 Nat tiene ahora Sanobo Sanobo quedó Cuando para Nat Nat ahora que recibe Nat que va jugando Un momento con Sanobo Se la deja Nat Nat que juega con Sanobo Linda pase Nat tiene Sanobo Sanobo que juega para Mega Para Vendor Vendor que recibe Juega para Nat Nat ahora para Lauti Lauti La saca La tiene Vendor No está Mendita Tampoco Es rara La formación Atención 3 3 3 1 1 1 1 1 Sanobo a su equipo No está Mendita No está ni Morata La formación de LUT Hoy en día Es Engravizada Se podría decir Está jugando con suplentes La tiene Sanobo Sanobo Le pega Aaaaa Mesa, Mesa queda jugando con el Faro, el Faro que se la vuelve, el Faro que gana tensión la tiene Kress, Kress ahora que juega para el medio, Sanogo que recupera, tiene Nath, Nath ahora juega para el medio para Sanogo, recupera Mesa, el Faro que pelea, traba, le queda atrás a Kress, Kress que la tira para adelante, no quiere complicaciones en el área, la tiene Nath, Nath ahora que juega para el ender, 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 pivoteaba mal, cortito, no le quedó a nadie esa pelota, la tiene Nath nuevamente al Faro que le gana muy bien, va a ser patita para Fenix, lo va haciendo Zen, Zen para el Faro, el Faro la tiene Nath, Ese no llega, puede ser este gol de leones, lo tiene Vander, 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 vender, vender, hay no, qué hizo Vander, qué hizo Vander, se apuró, hola Santino, cómo estás amigo, gracias por el mensaje, la tiene Nath, Nath, Nath que juega para el medio, la tiene Zen, Zen que recupera, Zen que va a jugar en medio, ay, Zen, la tiene Vander, vender, vender, la queda narco, otra Kress, Excelente la arquero, excelente la arquero de Fenix, la tiene lateral para Nauti, Sanogo, 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 Sanogo la jugada muy buen paso para poner el 1-0 para vender y vender que convierta con un poco de fortuna se chocó con el palo no sé qué le pasó se lo dio loco pero aún así marcó el gol del 1-0 lo viste tiago lo estuve viendo estaba fijándome cosas al colegio porque me andan comentando que mañana tengo temprano clases y me tengo un tiro en la cabeza tranqui 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 amigo pero bueno partidazo fénix está en las últimas se escucha la angustia del dt está sufriendo matex dijo en un silencio pero me imagino lo que está sufriendo atención se viene el segundo está vender le pega le pega vender crez 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 salva su equipo de 2 a 0 fatal eh de 2 a 0 que podría haber sido un letal para fénix que no encuentra el camino igual queda mucho tiempo esto no termina hasta que el juez lo dice aún se puede ganar este partido obtengan pelo de fénix queda muchísimo de queda muchísimo nián luke otra vez a pelotas a la uti y la uti para sanobo recupera crez 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 que ahora para ganando uniendo para tres crez ahora que no podía porque la utilidad una mano en defensa de vender vender y se va un 2 contra 1 altaja al faro que es delantero y va a atajar le pega lejos 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 pero llega esa pelota o no llega no no llega va a ser saque de arco saque de arco que lo va haciendo crez crez que saca lo busca al faro al faro que recibe perfecto el faro que va a fondo con mesa mesa que no puede pero lo usa muy bien a sanobo lo tiene el faro al faro al faro para mesa 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 le viene el faro nuevamente al faro que fue para el medio mesa que no podía la tiene sanobo sanobo para vender vender que recibe pues dañando yandu para mesa le quedó atrás la pelota crez que pelea la tiene mesa sanobo crez crez nuevamente crez que recibe crez que va a fondo para el medio la tiene mesa va a ser golpe para el leones que respira con tranquilidad ahora la tiene vender vender que para la utilidad de para nada nada ahora con la última mente abre la cancha leones leones que se anima cuando sanobo sanobo y puede ser esta sanobo sanobo huya huya le pega le pega le pega le pega le pega le pega el uno 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 será el fin de fénix 2 a 0 4 minutos letales letal letal yo creo que le dolió esto igual a fénix quedan seis minutos todo puede pasar pero es muy difícil es muy difícil vos qué opinas 2-0 el resultado más engañoso del fútbol apá bueno eso me deja más tranquilo lo tendría que dejar más tranquilo a fénix en realidad pero va a ser complicada y la va a tener jodida hacerle un gol a este leones un este team que está muy firme en defensa y en ataque mejoró mucho la tiene ahora el faro que ve y juega ahora para añadir uniendo que recibe ningún que la tira para adelante no busca pase la pierde que no puede ahora contra la util y la utilidad que la tira para adelante para vender va a correr ahora esa pelota pero llega crees primero crees que va jugando con mi amigo que no llega y ahora si va a llegar lo usa muy bien va a ser lateral para la fénix la tiene el faro al faro que se le olvida por ahí la recupera juega para añadir yandu yanduti de centro saque de arco saque de arco saque de arco haciendo nat nat ahora que juega para sanogo corta muy bien yandu el tío de faro el faro que quedó cortita hacia en el auti, auti para vender y ojo con esta puede ser el tercero corta crees excelente la tiene el auti, auti que juega para vender, vender tira a centro, le queda mesa esa pelota pero no va a llegar porque esta muy bien ubicado nat, nat para vender, vender que se da la vuelta sanogo, sanogo para nat, 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 nat para sanogo, le pega al medio pero corta muy bien la defensa de fénix le queda a vender esa pelota, vender que juega para nat, nat ahora que juega para vender se complicaban solo los muchachos a ser lateral para fénix que intenta buscar el descuento y andu que presiona y ahora que anda esa pelota y el auti venimos como resuelve, se da la vuelta piensa, gira, lo busca muy bien a sanogo a van encuentra, ahora sanogo con nat, nat que hace la vuelta para vender, cantalo, cantalo, nooo huya, noooo, aiiii, vender, vender, el auti que acaba de perder vender se olvidó la x, vender, el gol que se acaba de perder, es increíble, nat ni el auti ahora, crees crees que pueda hasta ahora que no metieron los goles, hasta ahora que tienes fuera los dos que metieron goles ¿Cómo con esto no tiene Chris, 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 Chris? ¡Ay no, no! Lo que acabo de desperdiciar... ¡Ay no! Lo que acabo de desperdiciar... ¿Qué pasó con la hinchada? Perdón muchacho ¿Querén fueron los que me dieron goles Beckens? Ah, ya me olvidé. Creo que Bender uno y Lauti el otro La tiene Sano, gozando Bender, te refiero a Codia ¡Ay no! ¡Bender va por el doblete! ¡Va por el doblete! ¡Va por el doblete! ¡Estaba muy lejos! ¡Lauti, atención! ¡Ay! Sí, Bender y Lauti los goles Nat y Nat Nat que juega ahora para el medio Lo busca Bender, Corner El Corner que lo va a ser Vendor Vendor que lo saca, lo busca Sanogo Vendor, Nat Vendor que lo saca Bender Vendor queda Nat y saca Lota ahora Nat que juega para el medio Recupera Mesa Nat, otra vez Le queda Sanogo Sanogo que va jugando con Bender Lo usa muy bien Sanogo, Mesa Con toda la experiencia Sanogo que juega para Bender Vendor, Rovende, Rovende Arrasta para el medio Le queda Niandu, Niandu Corta, excelente Nat Y vos con esta Si viene Faro Le Faro para Mesa Mesa para Le Faro Le Faro para Niandu Niandu por Le Faro nuevamente Otra vez con Mesa Mesa para Niandu Corta, muy atento Sanogo, excelente ¿Quién? ¿Quién te parece la figura hasta el momento de partido? Amigo Y a ver Aparte de Ludone lo estoy viendo muy bien a Bender Ya que es uno de los que metió el gol Uno de los que metió el gol Y a Sanogo también lo estoy viendo muy bien a Sanogo No Atenso correcta Un jugador, gracias Si, están muy bien los dos Sanogo y Bender Están muy bien Dauti también Nat entró perfecto Yo creo que entró Nat Y encontró los demás en juego Atenso sigue Dauti, 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 Dauti Cantalo, Cantalo Noluca Bender le pega Y a Bender Está perdido el doblete Está perdido el doblete Vender saca De perder su doblete Vender saca Bender saca De perder, 3 a 0 8 minutos tenemos Nandu Mesa Bender, Bender, Bender Bender le pega Al espacito Macita, macita, macita Bender que saca el corner Bender que saca el corner Cresce La recupera Al faro platina El faro que cera vuelta Bender que pelea Bender que la usa Muy bien el faro hacer el corner Bender ahora que va jugando con la uti corta muy bien y andu pero la gana excelente leones que busca hacer tiempo ahora busca tener la pelota manejar los los tiempos de partida la tiene crece pero este va jugando muy bien para el mundo y lo que juega esa pelota para el medio lo que va a la uti la uti la uti verlos y falla convierte a la uti se deja nat por la uti la uti y baja corpita va a ser natural no va a ser pelota para leones no tiene vender 3-0 2-0 pero no están ganando leones puede decir que tiene chance todavía fenix puede igualar el partido nunca se sabe si meten un gol antes de los 930 tienen muchas chances 3 a 0 y Fenix está prácticamente eliminado eliminado prácticamente tiene que hacer 3 goles en un minuto tiene que hacer está muy difícil para Fenix y Lutz ya se siente finalista Dilo Playoff ya se siente finalista la tiene Alfaro Alfaro que no puede, la tiene Kress Kress ahora que juega para Nyandu Kress que la despeja Nyandu que va a tener esa pelota la tiene Nyandu jugando con Mesa Mesa que va a llegar a esa pelota no llega, va a ser la tira para Leones Sanogo, Lauti, Nat, Bender Alfaro, Nyandu ahora que la tiene Nyandu que pelea, va a ser la tira para Fenix Nyandu que saca mal ay, se complicó la tiene Sanogo Sanogo para Nauti Nauti tira centro Nauti, Sanogo Sanogo que juega para Nat Nat ahora juega para Sanogo Sanogo nuevamente con Nat Nat que la filtra para Bender Bender, Bender te pega el arco Kress, Kress, Kress Bender que llega atención, Nauti Kress otra vez Kress que hoy es jugando para Nativa de Faro Alfaro que amada ¿Cuánto agregó el bot? 37 segundos Nauti para Leones Sanogo, Bender Bender para Sanogo Sanogo, Sanogo Saque de arco Saque de arco para Fenix que ya se lamenta se lamenta ya en los jugadores de Fenix gran partidazo de Leones unete que encontró el ritmo en el segundo tiempo tras el ingreso de Nat perfecto ingreso del arquero y perfecto Bender perfecto Sanogo perfecto Nauti excelente lo dieron y manejaron todos los tiempos del partido en ningún momento finalista finalista terminó abandonan la cancha los jugadores de Fenix finalista con la cara tapada se van los jugadores con la cara tapada cabeza arriba cabeza arriba chucha cabeza arriba con Fenix ganaron los Leones ganaron los Reyes de la selva bueno finalista ahora Leones sumer...